¡Messi! 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 ¡Qué jugadorazo es el argentino! Para muchos, el mejor de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, la pulga dejó su marca en el deporte más lindo del mundo. Comprensiblemente, sus rivales suelen aprovechar la oportunidad para intercambiar camisetas con su ídolo. ¿Pero sabían que el pequeño genio también les pidió intercambiar la camiseta a otros jugadores más de una vez? No es frecuente, pero en alguna ocasión, Messi quedó maravillado con la actuación de algún rival. ¿Les gustaría saber quiénes son estos tres afortunados? Solo tenían que pedirlo. Aquí tenemos a tres jugadores a los que Messi les pidió la camiseta. 1. Zinedine Zidane. No soy el tipo de persona que les pide la camiseta a los demás. Normalmente las intercambio, pero una vez se la pedía Zinedine Zidane. Seriamente, ¿a quién no le gustaría tener la camiseta de Zidane? En noviembre de 2005, el Real Madrid recibió al Barcelona en el Bernabéu. Era un partido que quedaría en la historia. Gracias a su magnífico doblete, el brasileño Ronaldinho silenció a los fans del equipo local. Pero además, este partido fue el debut de Messi en el Clásico. Y no era cualquier equipo del Real Madrid, sino los mismísimos galácticos. Ronaldo, Raúl, David Beckham, Roberto Carlos, Sergio Ramos y nada menos que Zinedine Zidane. Con el silbato final, mientras todos los ojos se posaron sobre Ronaldinho, Messi estaba ocupado buscando a Zidane para pedirle la camiseta. El argentino era un gran fan del astro francés. ¿Se los imaginan juntos compartiendo equipo 20 años más tarde? 2. Fernando Gago. ¿Se acuerdan de Fernando Gago? Aquel mediocampista central bendecido con un increíble talento a la hora de distribuir el balón. Muchos creyeron que era el sucesor de Fernando Redondo, ya que ambos jugaban para la selección argentina y el Real Madrid. Por cierto, ¿qué jugadorazo era Fernando Redondo? Rebosante de talento, la elegancia en persona. Su icónica asistencia a Raúl en Old Trafford sigue presente en la memoria de todos. Simplemente un primera clase. Bueno, nos fuimos de tema. En el clásico, Messi corrió a Gago para pedirle a su compatriota que intercambien sus camisetas. Una vez intercambié camisetas con Gago, pero nunca más. Cuando me la pide un jugador argentino la cambio, pero si no, no. 3. Falayesa Co. La estrella del San Etienne nunca olvidará este momento. El 26 de febrero de 2022, el PSG recibió al San Etienne en el Parque de los Príncipes. Comprensiblemente, el PSG derrotó a los verdes con goles de Kylian Mbappé y Danilo Pereira. Los dos goles de Mbappé vinieron tras pases del mismísimo Messi. Al sonar el silbato final, se vio a Messi yendo a buscar al lateral Falayesa Co. Quería pedirle la camiseta. Un escenario improbable que sorprendió al mundo. Los jugadores de todo el mundo se pusieron verdes de envidia. Hubo muchas versiones circulando al respecto. Que Sacó le había pedido la camiseta a Messi antes del partido. Que el ex Barcelona quedó impresionado con la actuación de Sacó y quiso llevarse su camiseta como souvenir. ¿Cuál será verdad? Lo cierto es que el defensor tuvo un gran partido frente a ese conjunto de estrellas. Y quizás su actuación dejó atónito a Messi. Más allá de todo, fue un momento emocionante entre los dos. Y Sacó podrá contar esa anécdota por muchos años. El intercambio fue todavía más notorio, teniendo en cuenta la fama de Messi de ser tan reservado. El argentino siempre le escapó a los reflectores y eso explica que sea tan reticente a la hora de pedirles las camisetas a sus rivales. Entonces, ¿qué creen? ¿Que Messi es demasiado tímido para pedir las camisetas a sus rivales? ¿O que simplemente no le interesa tenerlas? Gracias por mirar. Si les gustó este video, les recomendamos este video con la historia que pudo haber cambiado la vida de Messi para siempre. ¿Creen que Messi es demasiado tímido para pedirles las camisetas a sus rivales? Nos vemos pronto con un nuevo video. Y como siempre, ¡larga vida al fútbol!